En vídeos anteriores, Mila y José seguían intentando averiguar qué hacía Karina en el viaje y descubrieron cómo Samu le pedía salir de nuevo a Karina. Karina se preparaba para su cita con Nacho sin darse cuenta de que el vestido que se había puesto lo habían destrozado Dana y Shakira para que Karina pasara el mayor ridículo de su vida. Nacho la esperaba en su cita para poder conquistarla y ganar la apuesta con los chicos. E intentó besarla, pero lo que no sabía es que Karina había descubierto la apuesta. Así que reunió a todos los chicos para pedirle explicaciones y les dijo que no se quedaría con ninguno y que además, como todos habían perdido la apuesta, tendrían que vestirse de chicas y pasearse por todo el resort. Está bien, si hace falta, yo me apunto. Vale, vale, yo también me apunto. Aunque sea vergonzoso, lo voy a hacer por ti. No os imagináis lo bien que nos lo vamos a pasar. En el vídeo de hoy... Tenías que ayudarme a vestir a los chicos con nuestra ropa. Rubén, tú te vas a vestir de mí. Y tú, de Shakira. Y tú eres el más afortunado. Te vas a vestir de mí. Chicas, ¿estás preparadas? Soy María, la directora de Maggi Florejo. Chicas, ¿queréis pasarlo bien? Claro, siempre. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Tenías que ayudarme a vestir a los chicos con nuestra ropa. ¡Claro que sí! Chicos, M-Hack, digo chicas, ¿estáis preparadas? ¡Qué remedio! Chicos, sentaros mientras cogemos nuestra ropa. Rubén, tú te vas a vestir de mí. Y tú, de Shakira. Y tú, eres el más afortunado. Te vas a vestir de mí. Chicas, ¿estáis preparadas? Vamos, que estamos esperando el espectáculo. Lo que hay que hacer por amor. Chicas, vamos, que estamos esperando el espectáculo. Vas por ti, Karina. ¡Suscríbete al canal! 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 Chicos, sé que la coreografía va a salir perfectamente. Soy una persona muy competitiva. Chicas, se acabó de trancar. Ayuda. Y a continuación, la estelar actuación de Karina. Karina, ¿dónde está? Karina, ¿dónde está?